Bienvenidos al análisis y segundo avance del capítulo del día de hoy de la nieta elegida y es que Luisa intentará quitarse la vida Vemos como este personaje le pedirá matrimonio a Diane y también finalmente como Luisa está desesperada por encontrar el amor de madre Si quieres saber que pasará en el capítulo de hoy te invito a que te quedes conmigo en este análisis y es que bueno, Milan está en una encrucijada debido a que su papá le ha pedido que le quite la vida a Luisa o bueno que se deshagan de ella También veremos o vemos como Juan está en otra encrucijada y estos otros personajes están pensando en hacer algo terrible y es que bueno, a todas estas el resultado negativo de la prueba de ADN de Luisa que decía que no es hija de los Roldán ha causado mucho furor alrededor de la familia Roldán y es que bueno, ella también aprovechó todo esto debido a que le ha pedido matrimonio o le pide que se case para poder tener toda su fortuna y no depender de la fortuna de los Roldán esto parece una amenaza pero es que Braulio le dice a Luisa que para ella vale o para él vale más muerta que viva esto hace que Luisa se cuestione sobre su vida y también de la posibilidad de quitársela por otro lado también encontramos que Luisa desaparecerá y uno de los intentos desesperados de Sara es ir a hablar con Juanes sí, va donde Juanes y le dice que a raíz del resultado negativo de la prueba de ADN Luisa está bastante mal y no la encuentra, ha desaparecido y se ha llevado todo una de estas cosas que hace pensar que Luisa va a volver a intentar quitarse la vida y bueno, evidentemente sí tienen razón así que todos irán a donde está ella, no sé cómo llegan, no me pregunten pero irá allá a intentar hacerla caer en cuenta de que no está sola y que todos pueden apoyarla déjenme saber ustedes qué piensan, qué pasará y bueno, aquí ya nada está escrito, todo suponíamos así que llega Sergio y bueno, le dice que no se tire que las cosas tienen un mejor lugar y bueno, evidentemente las cosas están bastante complicadas para Luisa porque quién sueña o quién se le aparece muerta ella, ella está bastante mal y bueno, aquí finalmente llega toda la familia la encuentra y le piden ayuda le piden que no se tire, que ellos pueden estar ahí para ella y bueno chicos, déjenme saber ustedes qué piensan de este avance y nos vemos en otro video el día de hoy